El hombre sindicado de quemar a su hijastro de cinco meses de nacido fue detenido en las últimas horas por investigadores de la SIGIN y del CTI de la Fiscalía. Darwin Soturno Bravo, de 28 años, deberá enfrentar un proceso penal por el delito de violencia intrafamiliar agravado. En el proceso fue clave la versión de una hermana del bebé, quien reveló detalles a las autoridades. En este sentido, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías. Soturno Bravo, de nacionalidad venezolana, es indicado de prender un cigarrillo y colocárselo en la boca, rostro, abdomen y mano al bebé. Los hechos ocurrieron la mañana del jueves en el barrio 9 de marzo, margen derecha del río Guatapurí, en Valle de Upar. La madre del menor dijo que todo ocurrió cuando ella no estaba en casa. Al parecer, un día antes habían discutido por qué la mujer no quería seguir conviviendo con él. El detenido será presentado ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de imposición de medida de aseguramiento.